Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jacob bendice a los hijos de José Génesis capítulo 48 y los versículos 8 al 11 dicen así Al ver los hijos de José Israel preguntó ¿Quiénes son estos? José respondió son mis hijos que Dios me ha dado aquí Israel dijo acércalos a mí para que yo los bendiga Los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver Los acercó a Israel y él los besó y abrazó Y dijo Israel a José no pensaba ver tu rostro y Dios me ha hecho ver también tus hijos ¿Qué escena más solemne la que aparece descrita en este capítulo? De verdad aquí hay suficientes motivos para poner la cámara y enfocarla a ver qué sucedió allí Bueno veamos los motivos que tuvo Jacob para bendecir a los hijos de José En primer lugar Jacob tenía la esperanza de que toda la familia regresaría a la tierra prometida Así que él con esto está diciendo Aún cuando tus hijos hayan nacido acá en Egipto No he tenido pues mucha convivencia con ellos Son mi familia son el pueblo de Dios Y toda mi familia saldrá de este lugar a la tierra prometida En segundo lugar Jacob con esta bendición está diciendo Lo que me nace de mi corazón es elevar a estos jovencitos de nietos a hijos Y cuando los bendice prácticamente les está diciendo Ya no son nietos míos ahora son hijos míos En tercer lugar la bendición que le tocaba a José Ahora dice Jacob se lo voy a dar a tus hijos O sea en lugar de recibir una bendición vas a recibir dos bendiciones porque son dos hijos Jacob acá lo que está expresando es realmente Les amo tanto, les quiero tanto Y yo claro que puedo bendecirles Y número cuatro Al referirse a todas estas experiencias Por las cuales tuvo que pasar José El mismo Jacob también al entrarse de la noticia Esos años que pasaron allí La conciencia de los hermanos que les gritaba día a día Aquí ahora cuando Jacob bendice a los hijos de José Lo que está diciendo es Todo lo torcido que hemos hecho Todas las salidas del camino que Dios nos trazó Y que ahora estamos volviendo otra vez El Señor las va a transformar para bendición Aún cuando en estos más de 20 años han ocurrido tantas cosas Hemos sido afectados emocional y espiritualmente Y no sé que otros aspectos afectaron La separación de José, de su padre y los hermanos En fin Ahora él dice Al dar yo la bendición a estos hijos de José Lo que estoy diciendo es Todo vuelve a su cauce normal Como Dios lo tiene pensado Para que se cumplan los propósitos de Dios en su pueblo Ante esto podemos aprender dos lecciones La primera Dios siempre tiene bendición para sus hijos Siempre Así que estemos dispuestos a aceptar esas bendiciones Segunda lección Aún cuando el ser humano se desvía Dios siempre tiene llamados para unir a su pueblo Y un día, no muy lejano Todo su pueblo también se reunirá No en una canaán terrenal Sino en una canaán celestial Y viviremos para siempre con el Señor Dios te bendiga Soy Ebro Olero Recuerda, hoy es el día de tu salvación Gracias por ver el video